¿Cómo no perder la rutina en Navidad? Y aquí tengo las galletas ya decoradas Ya está mucho más mezclado Esto solo puede estar bueno Voy a aprovechar y voy a comprar O sea, tengo hambre porque sé lo que es Solamente una olla y el congelador Este no es tan mono, pero esto le cuelgas una etiqueta Y para un regalo Y esto es todo lo que he comprado Total, ¿eh? Bueno, del 1 al 10 que le da ¿Lo recomiendas a la gente que lo haga o no? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Estoy aquí terminando de vestirme Hoy es jueves 10 de noviembre 11 de noviembre, no sé Lo que estoy segura es que es jueves Son las 11.20 de la mañana Y bueno, me desperté súper temprano Siete y media a terminar el vídeo Luego me he levantado y para desayunar Y digo, paso, me tengo que arreglar un poco antes Porque eso tenía muy mala cara Mira, hoy me he puesto jersey este navideño Que os decía ayer Que me recordaba al pueblo de Navidad Del año pasado Una doble XL, es enorme Está ya bastante dado de sí Y me hace pingos por la espalda Pero yo le tengo mucho cariño Me recuerda mucho a Chicago Porque lo compré en una tienda de segunda mano en Chicago Mirad a quien tengo aquí Mira aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que voy a hacerme desayunar Y el plan de hoy era ir en busca de regalos de Navidad Pero como que no me encuentro muy allá En plan de, no sé, me apetece estar en casa Y voy a hacer un plan que voy a hacer la semana que viene Para que me aguantasen más los dulces Pero para cuando llegasen mis padres Así que nada, voy a hacer galletas de Navidad Voy a hacer, a intentar hacer bombones Voy a ver qué me sale Lo primero que voy a hacer, por supuesto Es estrenar esta cafetera Me ha escrito Pau esta mañana a las nueve En plan de, si yo no todavía no te has hecho un café Con la máquina nueva Y si yo estoy llegando a casa para merendar el café Y digo, pues no Pero ahora mismo me lo voy a hacer Estoy deseando Porque nos llegó ayer Pero ya muy tarde Y no nos íbamos a tomar un café a las nueve de la noche Vale, pues acabo de desayunar Tengo que ir a algún sitio a comprar moldes para las galletas Y también que tengo que ir al súper No puedo hacer las galletas sin los ingredientes Y tampoco sin las formas Bueno, podría hacerlas redondas Pero ya que estamos en Navidad, no Yo qué sé Las voy a hacer con forma Así que nada El deporte que no he hecho esta mañana Que no he ido a barre No sé si os lo he dicho No he ido a barre porque eso Porque me estaba muriendo Estaba muy cansada Lo voy a hacer de paseíto Que por cierto A las que os cuesta hacer deporte Cómo no perder la rutina en Navidad En la comida No te prives Date capricho Obviamente es Navidad Todo el mundo come más De manera consciente No me siento en el sofá Y me como siete mantecaos seguidos Que por cierto Mantecaos mamá Tráeme algunos De manera consciente Que hoy como más Pues mañana me privo un poco Con el deporte lo mismo En plan de A veces pues te vas de tu ciudad Y no tienes el gimnasio O no llevas la ropa de deporte Lo que sea Pues aprovecha Y vete a comprar regalos En vez de pedirlos online Si has quedado con tus amigos Para cenar en el centro Pues vete andando En lugar de coger un taxi Cosas así, ¿no? Como de mantenerse activo Y también pues No controlar de aquí Sino con esta Ser consciente De lo que se come Del deporte que se hace De lo que se bebe De todo Porque así llegará enero Y te costará menos Y ya no sé por qué Estaba diciendo esto Ah, eso Lo del deporte Y como esta mañana Han hecho deporte Pues mira Ahora me voy al centro Me voy al supermercado No sé cuánto Una hora andando Me la voy a pegar Así que venga No me lío más Que ya son Es que se me ha hecho hoy tardísimo Tío Es que son las 12 de la mañana Ya estoy en downtown Voy a intentar ir al gran A coger el kit de la galleta Volverme E ir directa Al supermercado Confirmo Y confirmo Y reconfirmo Que me estoy poniendo mala Seguro No me encuentro Nada bien No se me pasa el dolor de cabeza Me está empezando a doler la garganta Me siento como los ojos aquí Chuposillos Me toma la pastilla Espero que Se me vaya pasando Y me apetece un montón El plan de las galletas Hay un montón de ambiente Ya en las calles Me encanta Me hace pensar en Granada Que siempre está así Gente en Navidad Y me da como morriña ¿Sabes? Y bueno Esta es una conversación Que podemos hablar Luego Cuando no haya tanto jaleo Y os cuento Por qué no Por qué hemos decidido no ir Porque la realidad de la vida Es que ha sido voluntad No ha sido ni problema de visa Vienen mis padres Estoy súper contenta Súper animada con eso Me parece muy especial También pasar la Navidad En Estados Unidos Porque solo la pasé La vez que me mudé aquí Que me mudé el 24 de diciembre Volé No teníamos casa Estamos viviendo en casa de Kike Nos mudamos De hecho creo que el día de Reyes A nuestro piso de Chicago Imaginaos El piso vacío O sea que no fue una Navidad bonita Las demás Navidades Creo que sí que las he pasado todas en España Y esta pues me apetece En plan eso Es la Navidad con Pau y con Gigi Los tres juntos Y luego después de Navidad Vienen mis padres San Año Nuevo Y Reyes Así que Muy guay Muy ilusionada He venido a Ross Que recuerdo que Había muchísimas cosas Para el baking este Para las galletas Y busco en concreto Que vengan las formitas Pero también El cooling rack este La bandeja para dejar enfriar Y todo Porque yo la que tengo Muy pequeña Y sé que para la galleta Me voy a ver negra Así que nada Estoy viendo lo que tienen aquí Si no iré enfrente Que los que habéis visto El tour por las tiendas De Navidad De Enseate Recordáis que Tijimas Que está enfrente de Ross Así que me da igual Comprarlo aquí Y comprarlo enfrente Mirad aquí está todo lo que tienen Y aquí abajo Tienen las Estas Las bandejas Creo que voy a coger uno de estos Esta me parece una monada La bandeja La rellecita esta Para dejarlas enfriar Esto de Navidad Y tres formas Este no es tan mono Pero trae muchas más formas Y no trae la bandeja de abajo Pero trae la bandecita esta Que es la que a mí me interesa También estoy pensando Que un pack de estos Sin la bandeja Trae lo de las galletas Más pequeños En realidad me interesa más eso Porque quién se va a comer Los galletones tan grandes Luego estos traen Como la cajita Para guardarlos Que también es práctico Porque supongo Que si se dejan al aire Se pondrán blandas He visto estas para perro Mirad que monada Y esta Bonísima Voy a aprovechar Y voy a comprar El último regalo Que me falta Para el calendario Del viento de Pau Que me falta uno Y seguramente aquí tengan Iba a mirar el otro día En Target Y se me olvidó Así que voy a ver Si aquí tienen Y si no me llego Corriendo a Tigima También estoy pensando Que no sé si quiero Tantas formas de galletas Creo que voy a comprar Solo de una forma Que luego yo ¿Qué hago con todo eso? ¿Dónde lo guardo? Yo no tengo tanto espacio Yo creo que con una me basta E incluso queda mono Que todas sean iguales Lo que pasa Y me gustaría encontrar Las del muñequito He visto que venden uno Con una paleta de estrella Y está muy bien de precio Pero me gustaría Las del muñequito Para hacerlo como más navideño Pero bueno Me conformo Y además me he pesada Pero he tenido que venir a Tigima Porque he salido de Ross Lo he visto en la puesta Y ya ves tú Que ya lo he comprado en Ross Pero digo Tengo que ver lo que hay Porque no me fijé el otro día Porque no tenía seguro 100% Que el dulce que iba a hacer Era en galleta Mirad que monada Que aquí te venden El pack Incluso con el bol Bueno Este paquete Para meter la galleta Gingerbread Me parece monísimo Y aquí te venden El bol Todo el set Aquí otro En otros colores Este me parece muy mono Este incluso te vende El aplastador este Que no sé cómo se llama Es del tamaño de la galleta Que me he encontrado Los moldes en Tigimax Enormes Mirad esta bandejita Que bonita también Esto es lo que enseñé el otro día Está el molde Que digo yo Para hacer los muñequitos estos Pues que creo que El resto del año Me voy harta De tener esto en casa Así que voy a pensar Siendo práctica Y aquí te venden ya Las galletas precocinadas Con los toppings Para hacer este osito tan mono Pero bueno Yo voy a intentar hacerlo De de cero Esta sigue aquí Y este también sigue aquí Se han llevado un montón En realidad Pero siguen los dos más bonitos Al final he venido a casa Porque estaba dudando De toda la harina Que necesitaba Y la que tenía Y también porque quería Soltar la bolsa Porque estaba sudando Y es que era una tontería Porque pasaba por el portal Así que nada He dejado la bolsa Voy a ver qué harina tengo Tengo bastante ¿Sabéis de qué tengo la harina? La fiesta de Halloween Que tuvimos que hacer Las pizzas de cero ¿De acuerdas? Me salieron más las que compré hechas Hay que ver Cómo se divierte con la pelota Madre mía Todo el día con la pelota Pues eso De eso tengo tanta harina Voy a ver qué más necesito Y me voy corriendo Tío Tardísimo Ya estoy en Whole Foods Venía todo el camino Hablando con mis padres No sabéis qué risa con mi padre Y tengo una gana también Ya de venir Tengo una gana de verlo Y nada Estoy justo delante De las cremas de cacahuete Y cremas de frutos secos Voy a coger cremas de cacahuetes Que tengo muy pocas Y me hace falta bastante Para todas las recetas Que voy a hacer Esta es la marca blanca De Whole Foods Y vende normal Sin sal y sin azúcar O solo sin azúcar Yo cojo la de sin sal y sin azúcar Que es solamente Los cacahuetes Pero es que me parece alucinante Que la marca blanca Venda tantas opciones Mirar dentro de Whole Foods Te venden estos arbolitos pequeños Creo que el precio Sí, son 20 dólares Estaban a 25 Y ya los han rebajado Y yo ya me salgo de Whole Foods Con todo lo que necesito Vamos a hacer las galletas He llegado a la de casa A cogerme un sándwich Porque no es que tenga mucha hambre Pero yo soy la típica Que no tengo hambre Hasta que entro en la cocina Empiezo a toquetear cosas de comer Y empiezo a comer Entonces eso Antes de ponerme con la galleta He preferido venir aquí Y cogerme medio sándwich Y así no pierdo tiempo en cocinar Ni en nada Y me pongo directamente con la galleta Voy a comerme el bocadillo que me he comprado Y me lo quito de en medio Y luego no tengo que parar En mitad de la faena Porque es que yo soy así De verdad No sé si alguna más es así No sé si alguna de vosotras Soy igual que yo Pero yo soy así Yo no tengo hambre Hasta que veo la comida Tengo hambre en realidad O sea, tengo hambre Porque sé lo que es Y este es mi sándwich favorito Y es que dices Es un sándwich Es un bocadillo De garbanzos Que está tan bueno Os lo prometo O sea Ahora sí os voy a enseñar Lo que he comprado Este chocolate He comprado también Bequinsola Porque no estaba segura De si me quedaba Y digo mira Por la tontería Me va a tocar dar otro paseo He comprado miel Crema de cacahuete Crema de almendra Huevos Porque me quedaba uno Y esto es todo Lo que he comprado En Ross y en Tijimax Al final me he decidido Por esta bandeja Porque sí Me parece como más básica Para todo el año Y sí Ahora estoy muy emocionada Con la Navidad Pero luego seguro Que me canso de las cosas He comprado también esto Para amasar las galletas La masa de las galletas Que luego nos viene Súper bien también Para las piezas Lo de las cookies Me he decidido al final Por este de la estrellita Y luego he comprado Estos tarritos Que quería comprar Algunos que me hacían falta Y he visto estos tres Por dos cincuenta cada uno Me parecían súper baratos Y súper monos Un acompañamiento de regalo De Navidad de Pau No os lo voy a enseñar Porque si no lo ve Pau Y ya está Y lo que queda Son los otros dos tarros Voy a empezar la primera receta Van a ser como unas Energy board De crema de cacahuete Aguantan un montón Son mucho más sanos Encima nos dan un montón De energía Y tienen proteína Crema de cacahuete Extracto de vainilla Coco rallado O coco en trocitos Y miel O sirope de alpe Azúcar Lo que queráis Yo voy a poner miel Y luego para bañarlas Por encima Y poder pegarle Los... Ay esto no lo he enseñado Se me ha perdido la bolsa Ahora lo cojo He comprado sprinkles De gingerbread Como muñequito Gingerbread El candy cane Estos son puntitos rojos Y como hojas verde Y estos son copos de nieve Azules y blancos Me parecen monísimos Aquí tengo ya Todos los ingredientes Que vamos a necesitar La miel El coco La vainilla La canela La crema de cacahuete Y luego para poner por encima Hay que mezclar El aceite de coco Con el chocolate Antes de saltearlo Con navidad Acabo de abrir La crema de cacahuete No sé si veis Todo el líquido Que tiene arriba Para los que seáis nuevos No os asustéis Que eso es Que se separa naturalmente El aceite del cacahuete Pero ahora se mezcla Y no pasa nada No es que no significa Que esté malo Ni nada Las que están muy procesadas No se separan Porque llevan cosas Para que se mantenga Todo junto Es lo antinatural Esto es lo natural Una vez que la pasta Está así Que está más o menos Todo mezclado Hay que meterla En la nevera Para que se ponga durita Y en un rato Cuando ya esté más dura Más fría Podremos empezar A hacer las bolas Yo he hecho muy poquita Porque estamos jugando yo solos Pero siempre podéis doblar O triplicar Las cantidades Vale Ahora para las galletas En las que realmente Vamos a usar esto Vamos a necesitar Lo siguiente Harina de trigo integral Azúcar de coco Sal Jengibre Pimienta negra Aceite de oliva Baking soda Y un huevo Necesitamos un bol grande Para mezclar Los ingredientes secos Esto lo he puesto En la hornilla Pero no tiene que hervir Ni nada Simplemente era para derretir Lo podía haber metido También en el microondas Estoy ya mezclando la parte líquida Con la seca No sé A ver si con el calor De las manos Se pega mejor Ya está mucho más mezclado Se está poniendo duro Claramente había que Amasarlo con las manos Con la paleta Esa es imposible Así me ha quedado Y así se va a ir A la nevera La voy a dejar como una hora Que es lo mínimo Que tiene que estar Y ahora que tengo todo eso En la nevera Voy a por mi tercera receta Es realmente la que más ganas Tengo de probar Que no tiene nada que ver Con la navidad Pero que a mí me hace ilusión Hacer Y para ello necesitamos Solamente una olla Y el congelador Aquí me he preparado ya la olla He puesto el fuego A nada Porque lo estoy poniendo ahora Ni alto ni bajo Voy a empezar a echar los ingredientes El primero es la crema de almendra Yo le voy a echar de almendra Porque a mí la crema de almendra Me recuerda mucho Al turrón de Cijona Y creo que así le da Al toque navideño Y también porque Lo otro lo he hecho de cacahuete Y también el aceite Que el aceite de coco Está bastante pegado ahí Medio cap de miel Mirad que gusto Como se va derritiendo el chocolate Mirad En un segundo Se ha vuelto negro Ahora hay que echarle más Pero de cacao en polvo Esto solo puede estar bueno A esta le he puesto Semillas de cáñamo No sé Me parece que le dan un toque Igual Proteína extra Acabo de terminar de recoger la cocina Acabo de poner el lavavajilla Y voy a sacarlo de las bolitas Para ver si las podemos hacer ya Voy a remangarme bien las mangas Que se me vea apañar Y a ver Esto no se acaba ya A mí la cocina me gusta un rato Pero veis Ya está mucho más duro Voy a poner en una sartén pequeñita O en un cazo pequeñito Hay que poner un poco de aceite de coco Y chocolate Para derretirlo Y luego mojarlo Y decidir Que muñequitos de estos Le vamos a pegar Esto lo podía hacer con una cuchara Yo tengo todas las cucharas Increíblemente grandes y pequeñas Lavando Así que lo voy a hacer Con la de los helados Literal es hacer bolitas así Cuanto más dura esté la masa Más fácil será hacer las bolitas Para que no se os queme el chocolate Esto es mejor ir todo el rato Moviéndolo poquillo a poquillo También se puede poner en el microondas Pero eso Vais poquillo a poquillo Si os hace falta Lo metéis otro ratillo Para que no se os queme He pasado un momento De muchísimo estrés Cuando he sacado La masa de la galleta Gingerbread De la nevera Porque estaba como una piedra Calientes con las manos Que la aplastes lo mejor que puedas Pero que no va a ser Como que vas con el rodillo Y todo se va extendiendo perfectamente No Cuando se te hace pegote Se te va separando rollo así Pero bueno Como veis Me han salido unas cuantas He pasado el momento de crisis Lo único que voy haciendo es Pegándolo otra vez Haciendo una bola Y luego voy aplastando Con esto y con las manos Y me van saliendo Más o menos Que pintón A ver si se despegan bien Total eh Voy a flipar para merendar Y yo también Porque yo nunca las he probado Y es que como sean Lo que yo pienso que van a ser Me voy a morir Que bueno Ahora nos hacemos un cafelito Y tenemos merienda Mirad que ideales quedan en el bote Ahora se guardan en la nevera Y listo Esto le cuelgas una etiqueta Y para un regalo Un amigo invisible Un detalle con alguien que quiera Me parece monísimo No sé Como mucho cariño Que uno lo ha hecho No lo ha comprado Me parece ideal All together Learning about a history Love and kindness We all need a family Y aquí tengo las galletas ya decoradas Las de jengibre Mirad que monada Me encanta No las he probado Ahora las voy a probar todas con vosotros Vale, acabo de ponerlo todo Así de bonito para Instagram He mojado ya las palotitas estas Las he decorado Y también he decorado las galletitas Y voy a probarlo todo Voy a empezar por las que más ganas tengo Que es esta Súper buena Un bombón Porque es mucho chocolate duro Con la avena Y los trozos de nueces pecanas Mirad que consistencia Por favor Increíble En serio, eh Esa recomendada 100% Ahora voy a probar una de estas de jengibre Saba jengibre El problema aquí Es que creo que yo nunca he probado las galletas de jengibre Entonces no sé compararlas con las originales Pero a mí me parece que está bastante buena Creo que no le pondría Los dibujitos estos por encima Y nada más me gustaría como Galletas para mojar en el café Así que bueno Yo se lo he puesto para decorarlas Y que las es más monas Para enseñaros las que fueran más navideñas Pero si queréis decorar algunas sí Y otras no Las pelotitas Es crema de cacahuete Pero no es crema de cacahuete sola Está como más dulce Con el chocolate también Está muy buena Por abajo está blanda Cuando ya lleva un rato sacada de la nevera Que en mi caso Porque está haciendo las fotos y todo Y grabándolo Así que creo que la bañaría entera En chocolate A esto le añadiría avena también Para que dé un poco más de consistencia Que alguna vez la he hecho así Y me han salido muy buenas Y esta vez Siguiendo la receta He hecho caso a la receta No le he puesto avena Y están como demasiado Es crema de cacahuete Y ya está Los únicos trocitos que te encuentras Es lo del coco Entonces creo que mezclaría el coco Con la avena Pero en resumen Creo que me gustan mucho las tres La que más me gusta Es la que yo creía Que era la que más me va a gustar Esta Buah Pero una bomba, eh Estamos en casa Hace un montón que no grabo He estado editando todo el vídeo para mañana Ya estoy casi en el final Ha venido ese trim Que acaba de llevar de Vancouver Y aquí está Pau Tomando una sopa Aquí yo le enseño Y ha venido con Christmas cookies Que le ha hecho su jefa O algo así Hoy le toca a Simrín Paul Sí ¿Es este? Sí ¡Sí! ¡Los cacahuete! ¡Los cacahuete! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Hoy le ha tocado a Simrín Estos calcetines de Navidad Estos son muy bonitos ¡Estos son bonitos! Sí Es como un flam Es una familia Vale, Pau va a probar la galleta Ya la tiene ahí Ha cogido media Me ha dicho que cuál prefería yo que probase Le he dicho que mi favorita era esta Lleva semillas de cañamo encima ¿Eh? Es healthy Está dulzita Está dulzita porque la has cogido del congelador, ¿no? Es que tenía una en la nevera y otra en el congelador Gigi, para ti no ¿Te gusta? ¿Te gusta? Está muy bueno Dile la verdad Muy bueno Bueno, del 1 al 10, ¿qué le das? ¿Se lo recomiendas a la gente que lo haga o no? Del 1 al 10 Pues si os acordáis del Twix que hizo Raquel? Sí La receta Eso estaba muy bueno Y yo se le pondría un 8 Joder 7, 8 Un 7 u 8 ¿Y a esto? A esto un 9 ¿En serio? Sí ¿A esto más? Qué bien Vale, pues ahora a probar la ginger Mira la loca esta Gigi, que no es para ti Y boom Ya está aquí Mira siempre en allí No hay comida Gigi, abajo de la mesa, venga Venga, la silla Miradla como se pone a pedir Sentadita y todo ¿Se puede ser más bonita que mi niña? Me tienes que cantar Cántame Gingerbread, gingerbread Jingle all the way A ver A ver cuál ha escogido Enseñame la Mira como se pone Se pone en plan influencer Idiota Venga, pruébala Joder, está muy buena Está más seca El menor Obviamente chocolate Está buena ¿Está buena? Si para esto lo tengo que dar menos nota Le voy a dar un 7 Zorrete Hala, cómete la galletica Las 12 de la noche He conseguido acabar el vlog ya Me faltan Eso, unos detallicos Para mañana Por la mañana Pero nada Vamos a acabar de meter en la cama Y yo voy directa A prepararme Y también a dormir Que estoy cansadilla Mañana ya es viernes Y nos ha dicho Si entreguen un planazo Para el sábado Que si lo hacemos Vais a flipar Bueno, yo creo que yo voy a flipar O sea que No sé Igual vosotros lo habéis visto En algún sitio en internet Pero yo no lo había visto Ni en internet Ni lo he visto nunca en persona Y eso que ya llevo unos años Viviendo aquí El caso Que no me lío más Que espero que os haya gustado Este día Que si hacéis las recetas Por favor me mandéis fotos Porque he pasado un momento De estrés real Cocinando Porque a mí me gusta Ponerme en la cocina Y tenerlo todo hecho Y esto de meter en la nevera Que esto se enfríe Ahora sácalo Ahora esto No sé qué Cuando he visto la masa De las galletas de jengibre Que digo Me he cargado la masa No puede ser Nada más que por mi esfuerzo Os pido por favor Que alguien Alguno de vosotros De todos los que estamos ya Recree las galletas Las bolas de cacahuete No las hagáis Porque yo las he hecho Otras veces Y las he hecho mucho más ricas Así que subiré Esa receta al canal Para la vuelta de navidad Para tener dulces sanos Y perder los clillos Que seguramente todos ganemos en navidad Pero las de chocolate Súper recomendable Y las de jengibre Si tenéis ganas Hacerlas Si no Tampoco A mí es que no es que me encante Las galletas de jengibre La verdad Pero las de chocolate Demasiado buenas Tipo Turrón O bombón No sé Muy 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 ricas El caso es que no me enrollo más Que espero que os haya gustado Que si me deis un super like Y que si no os ha gustado Me deis el super like Igual por todo el tiempo Que pasa yo hoy en la cocina Echándole paciencia Y nada más Que me dejéis en los comentarios Si a vosotros os gusta la cocina Si no os gusta la cocina Si soy impaciente Si soy paciente Yo soy muy impaciente Para la cocina Y para otras muchas cosas también Y nada más Que os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao